¡Devuélveme mi silla! ¡No, es mía! ¡Es mi silla! ¡Que no, es mía! ¡No es tuya! ¡Sí, es mía! Y chicos, tengo una gran noticia para ustedes. ¿Se acabó el campamento? Bueno, no. ¿Qué iba a decir, profe? Se quedarán solos en el campamento. Bueno, está bien. Vendrán los consejeros de nuevo. No, Kata, estarán solos. Ya ustedes son adultos y están listos para pasar un día totalmente solos. ¡Hurra! Pero hay una condición. Siempre hay condiciones. ¡Así es! ¡Hay algunas condiciones! Si quieren ver una nueva serie, dale me gusta a este video. Recopilemos todos los me gusta que podamos. ¡Dale, rápido! Ya sabemos, profesora. Está prohibido salir del campamento y comer hongos. ¡Yo tenía ganas de comer! A las 2 de la mañana... Cada uno tiene sus horarios. ¿Cuál es el problema? La condición principal es que no pueden entrar a la casa. ¿Cómo íbamos a entrar? ¡Estaba todo cerrado! Bueno, en realidad no está cerrada. ¿Qué? ¡Ahora tengo muchas ganas de entrar! ¡Te apoyo! Chicos, yo seré la primera. Ya veremos quién será el primero. Estoy segura que debe haber una biblioteca. ¿Qué biblioteca? ¿De qué hablan? Les dije que está prohibido entrar a la casa. ¿O quieren que llame a los consejeros? No, profesora María. Somos adultos. No nos interesa lo que hay dentro de la casa. Sí, sí, de acuerdo. No nos interesa nada. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Por qué no podemos entrar? Porque están reparando dentro de la casa nada que les interese de todas maneras. Bueno, me voy, chicos. ¡Mi silla! ¡Mi silla! ¡Es mía! ¡Aléjate de mi silla! Podemos actuar como adultos y hacer algo útil por el campamento y la profe María. Como por ejemplo, plantar un árbol, regar las flores, entrar a la casa. Eso, llevo tanto tiempo esperando este momento. Creo que lo de la reparación es mentira y en realidad hay un cuartel de espías. ¿La profesora hay un cuartel de espías? No lo creo. Seguro hay un extraterrestre y debe tener su nave espacial ahí adentro. Vino desde otra galaxia para apoderarse de nuestro mundo. Y nosotros seremos sus primeros esclavos. Yo creo que nadie quisiera tenerlos a ustedes de esclavos. No sirven para nada. Más bien, la profesora María es una bruja y tiene un cementerio en la casa. ¿Por qué estamos adivinando? Vamos a ver. No, no dejaré a ninguno entrar a la casa. ¡Lo prometimos! Julia, solo echaremos un vistazo. Será rápido. ¿Qué tal si la profe María tiene una biblioteca secreta y nunca fue capaz de decirte? Ay, bueno, está bien, pero que sea rápido. Ay, ¿quién de nosotros va a abrir? ¡Déjame a mí! ¿Quién está ahí? ¿Un cementerio? ¿Extraterrestres? ¿Una biblioteca? Nada, así están reparando adentro. Bueno, ya vimos que no hay nada interesante ahí, chicos. Mejor vamos a jugar al escondite. Eso es, juguemos al escondite dentro de la casa. Ay, Julia, ¿por qué dijiste eso? No podemos entrar a la casa. No fuimos nosotros los que propusimos jugar al escondite. Sí, Julia, al menos juguemos una vez. No vamos a tocar nada. Sobre todo porque hay tres pisos. ¿Qué pasa si hay una biblioteca en el último piso? Bueno, está bien, pero que sea rápido. ¡Gracias! ¡Hay un inodoro! ¡Me quedaré aquí! Bueno, al parecer Rafa ya eligió su habitación. Oigan, me gusta esta casa. Viviría aquí sin problemas. Oigan, juguemos rápido y salgamos de aquí. Espera, déjanos mirar al menos. ¿A la profesora le gusta tocar el piano por la noche? Dijeron que no tocarían las cosas. Vayan a esconderse. Voy a empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, noventa y nueve, cien. ¡Ya las voy a buscar! Bueno, aquí no hay una biblioteca. No sirvió para nada entrar a esta casa. Bueno, pero ¿dónde se esconden todos? Maldición Julia, estás loca, casi ensucio el inodoro nuevo. ¿Decidiste jugar al escondite extremo? ¿De dónde sacaste esa sábana? Muy bien, te tomaré una foto. ¿Fulia? Bueno, conozco su nivel de coeficiente intelectual. Encontraré al primero aquí. ¡Fulia! ¡Fulia, deja de asustarme! Te vestiste como la niña de la película El Aro y luego desapareciste. ¡No jugaré así! Pero, ¿de qué hablas? ¡Casi me orino encima! ¿Qué bromas son esas? ¿Te estás vengando porque no hay biblioteca? Yo no hice nada, no me cambié de ropa. De pronto te quedaste dormido en el baño. Bueno, sí, el inodoro estaba cómodo. Ven conmigo, ayúdame a buscar. Perdedores, se le olvidó revisar el armario. ¡Hay una niña allá abajo! ¿Qué niña dices, Lina o Kata? No, no, vengan, les mostraré. ¡Ahí está! ¿Dónde? Aquí hay un armario. Abrió la puerta y... ¡Qué miedo! Y se parece a ti. ¿Aterradora? Bueno, gracias. ¡Tú también la viste! ¡Fue la Julia del Pozo! ¡Sí, la vi! ¡Gracias a Dios! ¡No fui el único que la vio! Bueno, sí, ustedes dos tienen esquizofrenia. ¿Por qué gritan tanto? Hasta donde yo sé, jugamos al escondite. ¿Qué es eso? ¡Lina, Lina, estás aquí! Estoy aquí, ¿por qué gritas? ¿Por qué estabas gritando? Porque creo que vi a un fantasma. ¿Quizá era la profe María que regresó? No, se parecía a Julia. ¿Y dónde la viste? Salió gateando del armario. Entonces era Julia, ella nos estaba buscando. Bueno, haz silencio, escóndete aquí. Quédense aquí, yo iré a buscar a las chicas. Kata, quita tu mano, me molestas. Yo no te estoy tocando. ¿Quién fue entonces? ¿Por qué gritan tan bien vieron a la niña? ¿Cuál niña? No es una niña, es un monstruo. Sí, Julia, y se parece a ti. Gracias. Al principio deba miedo y ahora soy un monstruo. Iré a ver quién finge ser yo. Quizá no deberías. No hay nadie. Miren ustedes mismas. Vamos a resolver esto. Todos ustedes vieron una copia aterradora mía, pero yo no la he visto. Es un fantasma que vive aquí. ¿Cómo? Esta es una casa nueva. Quizá está construida sobre un cementerio. Sí, cuando entré vi una puerta en el piso. Así es, estoy segura. Hay un cementerio aquí. Julia, ábrela. Yo creo que no podré abrirla. Yo menos, me da miedo. ¿Qué hay? Nada, solo hay un sótano. Hay un vaso. No, ten cuidado. Así está mejor. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Por qué apagaste la luz? Yo no hice nada. Pues préndela. Profe María, menos mal que llegó. Yo les dije que no entráramos, pero luego entramos. Silencio, silencio, silencio. Qué niña, qué monstruo. ¿De dónde no hay nadie en la casa? Ella está ahí. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la bruja? Nunca volveré a esa casa. Yo no iré más a ese baño. Yo ya no quiero mi super biblioteca. Ninguna bruja, ningún fantasma. Acaban de inhalar productos químicos y sufrieron algunas alucinaciones. ¿Qué productos químicos? Les prohibí entrar a la casa porque la casa fue tratada con químicos para combatir los insectos. Pero y entonces, ¿por qué no nos avisó? Pero si yo les dije, está prohibido entrar a la casa. Quería dejarlos ir a sus casas este fin de semana, pero ahora deben quedarse en la cama hasta que se les pase la intoxicación. Yo todavía me siento muy mal. ¡Hola! Vamos otra vez. Chicos, yo seré la primera. Nada, es solo un sótano. ¿Por qué se ríen? Javier, ninguna bruja, ningún fantasma. Solo son las... Ay, se me olvidó. Cata, quítame la mano. Vamos, vamos, sí. ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala!